Hoy en día nuestra juventud está enfrentando nuevas situaciones adversas, la crisis económica mundial, enfermedades como la influenza, la inseguridad, el calentamiento global y otros problemas que sumados a las exigencias de la moda crean un impacto a la salud integral de los jóvenes, provocando asperaciones en sus estados de ánimo. En México, los trastornos de ansiedad afectan a 3.4% de la población. La ansiedad se caracteriza por la presencia de una inquietud o agitación que no permite estar sereno físico o mentalmente. Puede presentar tensión, dificultad para concentrarse e irritabilidad. El estrés es un estado de tensión provocado por situaciones agobiantes que pueden ocasionar trastornos o reacciones más graves tanto mental como físicamente. Depresión. El 3.1% de la población la padece. La depresión es un síndrome que se caracteriza por una profunda tristeza. Es perder la capacidad de reaccionar a lo que antes te animaba. La Organización Mundial de la Salud estima que para el 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad. Cada día estos problemas son más frecuentes entre la sociedad y los jóvenes están más propensos a padecer alguno de estos trastornos. Ante estos problemas, el gobierno del estado de Nuevo León, a través del Instituto Estatal de la Juventud y en colaboración con la Secretaría de Salud, han creado Depresionet, un sitio de internet dirigido a los jóvenes y padres de familia para orientar, prevenir e informar acerca de los trastornos de estado de ánimo que hoy en día atacan a un gran número de jóvenes en el estado. Accede a www.nuevoleón.gov.mx-depresionet y encuentra información detallada acerca del estrés, ansiedad y depresión, sus síntomas, test, blogs para debatir y compartir experiencias, testimonios, videos, centros especializados de apoyo, consulta en línea y más. Depresionet, una página precisa, eficaz, profesional y confidencial. Depresionet es la alternativa para ti. Depresionet. Depresionet.